Miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas en Toluca bloquearon el proceso de liquidación de los ex trabajadores de la extinta compañía de luz y fuerza del centro. Los electricistas se plantaron frente a las oficinas de la desaparecida empresa paraestatal para impedir que sus compañeros entraran a cobrar su liquidación, a pesar de que este viernes fue el último día que se podía hacer ese trámite y recibir un bono económico de compensación que ofreció el gobierno federal. Adolfo Carrillo Morales, subtesorero de la División Toluca, afirmó. He comentado a algunos compañeros que ya cobraron, al final les hacen firmar una renuncia voluntaria, siendo que ellos fueron los que nos corrieron. Nosotros no estamos renunciando a nuestro trabajo, queremos nuestro trabajo. Se están engañando, lo están enganchando con el famoso bono, que al final de cuentas si tú como patrón me despides me debes de liquidar bien porque tú me estás despidiendo, no me estoy oyendo. Los electricistas mantienen una campaña de resistencia civil desde el pasado 10 de octubre, cuando el gobierno federal emitió el decreto presidencial en el que se instruyó la desaparición de la compañía de luz y fuerza del centro, lo que provocó una serie de marchas, mitines y hasta actividades, como salir a las calles a botear, lavar parabrisas de automóviles y hacer piruetas vestidos de payasos. La desaparición de luz y fuerza complicó la vida de muchas personas que estaban en espera de una liquidación o indemnización por fallecimiento. Mi esposo trabajó 30 años en la compañía de luz, entonces se le dieron, falleció el 21 de junio, hace cuatro meses, entonces ya nos habían dicho que nos abrieron las cartas de signatarias allá con todas las leyes y todo del sindicato, entonces pasaron cuatro, tres meses y no nos llamaban, dice, mija, ya me informé que están ya los cheques en la tesorería, entonces dice, ya en la tesorería les van a dar sus cheques conforme los que estaban en las cartas de signatarias y ya que tenían los cheques, ya están los cheques, ya van a venir el día 8 a cobrar y ya pasó esto y ya nos abrieron, el sindicato cerraron las afectaciones por las marchas y bloqueos son incalculables, pero de acuerdo al Consejo Coordinador Empresarial, cada hora que se obstaculiza el libre tránsito de personas por motivos políticos o sindicales, se debe restar un millón de dólares a la productividad nacional. De acuerdo al gobierno federal, la liquidación de ex empleados de luz y fuerza del centro lleva un avance del 60%, aunque el sindicato mexicano de electricistas asegura que las cosas no son como lo dice la autoridad. Las liquidaciones que nos están prometiendo es mentira, ni nos están dando capacitación, ni nos están dando esas jugosas liquidaciones que ellos dicen. Y les decimos al pueblo de México que es mentira que nos estén dando un millón o un millón y medio de pesos, eso es mentira. El tiempo sigue su marcha y las acciones de resistencia civil de los electricistas parecen subir de tono. Empresarios e incluso la Iglesia Católica han hecho llamados a los sindicalistas para deponer las movilizaciones, cobrar sus indemnizaciones y volver a la vida productiva. Sin embargo, la lucha sigue y sigue.